¿Qué es la Secretaría de Ejecutiva Médica del CIPROSA? Así que yo creo que ya demostró cómo hizo crecer el hospital como es el hospital Avellaneda. Totalmente convencida que el modelo de este gobernador es lo que me gusta y es lo que comparto y tengo la convicción que es así. Una de las grandes virtudes que tiene nuestro gobernador es casualmente juntar, armar equipo y que no estemos con esto de compartimiento. ¿Me pertenece o no? ¿Tengo que hacerlo? Esa es la idea. Nosotros hemos venido trabajando muchísimo con los otros ministerios, pero ahora más. Sí, así con mucho orgullo y sabiendo que es un gran desafío, porque bueno, vengo a reemplazar a una gran figura como es el doctor Gustavo Biglioco. Y bueno, por lo menos empezamos con una vara alta y sabemos que el desafío es grande. A nivel nacional y provincial se vienen buenos aires y podemos crecer mucho más de lo que se creció hasta ahora. Y esto de estar en este lugar de trabajo es miembro de un equipo más. La función y la misión de estar cerca de la gente creo que lo hemos cumplido y nos parece que bueno, tenemos que redoblar los esfuerzos para que esto cada día sea mejor. La salud pública es la salud de todos, es transversal a todos y la verdad es que es un desafío de 365 días del año. No hay un día que podamos dejar de trabajar en esto. Así que bueno, creo que es una nueva responsabilidad siempre para poder innovar, para poder fortalecer todo lo que hemos hecho. Y bueno, siempre acompañando al gobernador Manzur que apoya tanto todo lo que sea el sistema de salud para la gente. Los desafíos son cada vez más grandes, independientemente de todo lo que se ha logrado, quedan muchas cosas por hacer. El sistema de salud ya sabemos toda la dimensión que tiene toda la provincia, tanto a lo largo como a lo ancho. Y las responsabilidades son múltiples, que está relacionada con todo lo que significa recursos humanos. Y sobre todo también de toda la innovación tecnológica que nos invade día a día y que tenemos que estar permanente dispuestos para poder estar al alcance de ellas para mejorar la salud de todos los tucumanos.